Hice hashtag 2 Ah, mirá Mirá, le podré poner hashtag 2 Qué bien, loca Es un gran proyecto, la pasamos bien con Tomás Muy lindo Todavía no lo vi entero, vi un trámite donde pisas una piedra Sí Pides una piedra con el pie descalzo Tomás, elecciones, es tu momento Sostenés tu rol como protagonista Tu rol como... Está tu compañera, la polla Esto es inevitable No, yo escuché que ayer Tenían preguntas, pude responder todas No tengo ningún problema, hacemos peneología Todo lo que quieran Entiendo que es una variable sobre la mesa Analizar Otra cosa que es objetiva, me lo decía un amigo mío Que es que uno se pasa Años de su vida, estudia Da su opinión sobre política Habla de cosas, y al final lo que termina Teniendo 3 millones y medio de reproducciones En Twitter, es un video agitando La marsopa Está bien, pero lo cual indica que el camino Es OnlyFans O sea, en realidad hay una cosa mucho... ¿La verdad es que sí? ¿Sí? Tu camino es OnlyFans No tiene sentido nada de esto No tiene sentido nada de política ¿Cómo se llama? Génitocentrismo sería No sé Algo así Pero es eso Hay un camino evidentemente mucho más fácil Tres millones y un amigo me dijo Al final cuando te agarraste la pija Fue un hito en tu vida comunicacional No, pero hiciste algo bien Y tiene razón Construir primero conocimiento Para luego volcarte a poner el foco sobre la pija ¿Entendés? Porque si vos haces el camino inverso Te perdés en el mar de pijas Falocentrismo Te perdés en el mar de desnudos Gracias Lucas Gracias Lucas por abrazar la técnica Vos decís que desde este marco Uno puede agitar la marsopa con marco teórico Tenés que construirte como alguien Para luego vender tu desnudez Ahí está Listo, me parece bien compro Pero evidentemente lo que me señalan Todas las métricas de mercado Es que esto es un esfuerzo completamente inútil No hay métrica de cuatro gordos Que le compita agitar la marsopa Nada Por eso Pero yo digo Falocentrismo es el del pene Pero en definitiva Todo conduce a los genitales Femeninos, masculinos Lo que sea Todo Genera ahí Algo En realidad total Algo distinto Yo quiero saber el backstage No Vos ves un tweet Y decís Va, te subo, se termina, filmame No El backstage por supuesto Es que fueron días muy divertidos en Twitter Esto lo quiero aclarar también Uno siempre es una persona normal Pero en Twitter se divierte Y la verdad que hay un código Donde la gente me la agita todo el día Y cada tanto uno tiene que agitarle algo de vuelta Para divertirse O sea, yo al menos vivo la vida así Y a la tarde había Había uno Uno gratis Completamente gratis además Que me dijo Lo que pagaría por verte la cara a las 7 Y yo tuve Un buen reflejo Que agarré y dije Guardar tweet Guardar ¿Viste? Random fue No es que es alguien que venía No, completamente random Yo le dije Ayer me preguntaron Y dije Para mí fue random Para mí Colgó a uno en la plaza por las dudas Por las dudas Random Pero porque ¿Viste? Uno no ve todo lo que le mandan Y justo vi uno que me dijo Lo que pagaría por verte la cara Y yo dije Vamos a guardarlo por la duda Porque uno nunca sabe Qué cara va a tener Así que capaz le manda una cara triste O capaz Le manda una cara más feliz Y cuando empiezan a venir los resultados Yo digo Esto es una locura básicamente ¿No? Después si quieren hablamos A nivel electoral Por supuesto Pero de mínima Estaba sorprendido Entonces le dije a Sus Sus Necesito Claro Sus es peor que yo Igual O sea Uno se habla como tipo La nena está de la cabeza O sea La nena está de la cabeza Si Sus es la que descubre Tu tremendo pene Por eso Sus va a fondo siempre Y en toda oportunidad Entonces no es una charla No es que me dice No, sos un desubicado Ella me dice Metele Y que se vea bien Me dice ¿Entendés? Entonces Ahí digo Bueno, listo Y vos le metés Esas dos cachetaditas Como la abonatoria No, eso es una Vos trajiste esa tesis a colación Yo no tengo ningún problema En abordar esto teóricamente O práctico Si lo quieren hacer No, no, no Como quieran Por eso como quieran Si no lo hacemos práctico Y si no lo describo Yo No hubo cacheteo previo Pero si me parece Que hay algo importante Para la educación de las personas Que quieran dedicar ¿No? Agitadas de marzó Para la gente Cuando lo amerita Esto es una práctica Que tiene que ser regulada Vos podés Si vos querés Agarrarte la chota Vos podés Agarrarte literalmente La chota ¿No? Sí Que para mí eso Limita la visibilidad De la explotación Del miembro Es poco conveniente Agarrarse la chota De esa manera ¿Entendés? Porque vos Tapás el propio bulto Con tu mano Y uno puede hacer otra cosa Que es Mi maniobra Mi maniobra De rebord Que la podemos explicar Que vos agarrás Un poco de más atrás Fíjate como te Manifestás Respecto de tu miembro Porque yo te haría este signo No, porque para Más chiquitito todo ¿Entendés? Nuestra agitada es Porque la haces de lejos Es acá Vos Vos Si tenés otro ángulo Que si vos haces esto No pasa nada Vos te haces así Y haces esto En cambio Si vos agarrás De acá al costado Un poco de pelvis Agarrás Sí No, vos lo que tenés Es No, agarrás testículos Testículos, testículos Un huevo lateral Vos tenés un side egg Un testículo Vos tenés Exacto De verdad Lo digo en serio Había controversia Lo quiero explicar Vos tenés un huevo lateral Y vos dejás Que el amigo Se recline de costado Para tener margen de maniobra Bien Entonces El efecto que vos generás Es huevo lateral Y el bamboleo Lo que da Es raro igual No, lo que da Un mejor ángulo Lo que da un mejor ángulo Presumiendo su PN No, presumir sería Serlo Presumir sería Prácticamente No se puede agarrar nada Pero obvio Se puede hacer Con una mano Agarrar todo Lo hacemos acá Si quieren Se hace prácticamente Lo hacemos un taller No pasa nada Esi Finalmente Es una de las esis Es algo que también Debería incluirse La comparación la hice Con el ventilador Con los parques eólicos ¿Viste? Si Porque O sea Es tan Tal el tamaño Que se mueve Dentro de tu jogging No, no, no Eso es lo que pasa No hay ventilador No hay ventilador Ningún lado Lo que tenés Es un onduleo lateral Porque vos le estás dando margen ¿Entendés? Vos no la agarrás adelante Vos agarrás y agarrás Huevo lateral Side egg Apostás a la Al bamboleo No ¿Cómo se llama? A la teoría de la gravedad Exacto Exacto Pero usás Un buen agarre Para que se vea bien Igual te quiero decir Que yo te banqué En que Te quisieron bajar el precio Cuando era agachetada No Y todo También uno dijo Que se puso No me puse nada Lo hago reitero Lo hago cuando quieran Te quisieron bajar el precio Gracias por ver el precio